La escala de Goudenot es uno de los test proyectivos más recomendables para medir el nivel de madurez mental en los niños entre 3 y 13 años. Fue creada en 1926 y aunque ha sido perfeccionada, no ha perdido actualidad desde su creación y es uno de los test más aplicados. La validez de esta prueba se basa en la premisa de que cuando el niño traza la figura humana sobre un papel, no dibuja lo que ve, sino lo que sabe y lo que siente. Por tanto, su obra no es artística, sino intelectual y emocional. La escala, desarrollada en una tabla que vamos a ver a continuación en un ejemplo, está compuesta por 51 ítems a valorar dentro del dibujo. La suma de estos ítems arrojará como resultado la edad mental del niño, que habrá que dividir por su edad cronológica para obtener el índice de su cociente intelectual. A continuación, vamos a ver un ejemplo en el dibujo de una figura humana por una niña de 5 años. Vamos a comenzar puntuando los ítems. Vemos que sí que tiene presencia de cabeza, le daríamos un punto. También tiene presencia de piernas, de brazos, de troncos y que el tronco es más alto que ancho. Por tanto, daríamos un punto en cada uno de estos ítems. Los hombros no los ha marcado, por tanto, daríamos cero puntos, no daríamos puntos en este caso. Los brazos y piernas están unidos al tronco, están perfectamente unidos. También tenemos presencia de cuello, por tanto, daríamos un punto en cada uno de estos ítems. El cuello no aparece contorneado desde la cabeza. Hay presencia de ojos, presencia de nariz y presencia de boca. La boca y la nariz no están aún en dos dimensiones. No hay agujeros de la nariz, sí que hay cabello, daríamos un punto en este caso. También un punto porque el cabello no exceda de la cabeza y no es transparente. También hay presencia de vestido. Dos prendas de vestir sin transparencias no lo podríamos valorar porque solo hay una prenda de vestir. Vestido completo, cuatro o más prendas de vestir bien definidas, no daríamos punto en este caso porque no hay más de cuatro prendas de vestir, hay solamente una. La vestimenta está completa y sin incongruencias. También vemos la presencia de dedos en este dibujo, además, están muy, muy marcados. El número correcto de dedos sería cinco. Se lo vamos a dar porque el número correcto aparece en las manos, aunque en los pies todavía no están bien definidos. No existe el detalle de uñas, arrugas de flexión en los dedos, por tanto, no daríamos punto en este caso. El pulgar tampoco está diferenciado ni en oposición. La mano sí que está indicada diferente al brazo y a los dedos, por tanto, sí que daríamos un punto. No hay articulación del brazo, no hay articulación de la pierna y la cabeza está un poquito desproporcionada en este caso, por tanto, no puntuaríamos aquí. Brazos proporcionados, piernas proporcionadas. Los pies son muy grandes, entonces no daríamos puntuación en este caso. Los brazos y piernas en dos dimensiones, tampoco, tampoco lo vemos. Indicación del tobillo, tampoco lo vemos. Coordinación motriz, sí que la podemos apreciar, los trazos son firmes y no hay entrecruzamientos entre ellos. La coordinación motriz exigente, aún no se la podemos puntuar porque todavía no sería correcta. Contorno de la cabeza, sí que lo vemos, y contorno del tronco, también lo vemos. Contorno de brazos y piernas, no aparece en este caso. Las facciones tampoco están marcadas. Presencia de orejas, sí que las vemos, aunque no estarían bien proporcionadas. No vemos detalle de ojo y tampoco vemos la pupila en el ojo. La proporción del ojo, sí que se la podríamos dar por buena. La mirada dirigida al frente, no la podríamos valorar en este caso porque no tenemos pupila en el ojo. Tampoco podemos valorar presencia de frente y de barbilla, tampoco vemos mentón y no vemos el perfil. El perfil tampoco lo vamos a ver, entonces no podríamos valorarlo en este caso. El total resultante serían 26 ítems si puntuamos cada uno de los puntos que hemos ido marcando. Ahora tendríamos que buscar esos 21 puntos correspondientes a los 26 ítems que hemos marcado con un punto en la tabla del baremo de puntos. La puntuación de 26 la encontramos adecuada para una edad de 9 años y 6 meses. A continuación tendríamos que aplicar la fórmula para averiguar el cociente y coeficiente intelectual de esta niña. La edad mental sería 9 años por 12 meses más 6 meses. Y esto tendríamos que dividirlo entre la edad cronológica. La edad cronológica de esta niña son 5 años y 0 meses. El resultado sería 114 dividido entre 60 por 100. La resultante sería 190. Si nos vamos a la puntuación en relación con el nivel de inteligencia, encontraríamos que más de 130 corresponde a una inteligencia suprema, a niños superdotados. Por tanto, el cociente intelectual de esta niña sería muy alto y sería superior para el normal, para su edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!